Reacción capítulo 9, lésbica y eso, sí, eso, ya casi acabamos, debo disfrutar mis ojos mientras aún los tenga Empezamos con piernas, con Humana encima, Saya y Kazumi, Rimi le dice, ¿a qué horas irás por el pan? ¿Tienes la comida? Sí Dios, hemos perdido a Rimi, tan adorable que era antes de ser corrompida por la lujuria, tienda de música y mientras pasa el opening recordaremos lo pasado, así es, ahora que la banda está completa haremos cortos de sus mejores momentos, sí o sí, oh Dios, y decían que Arisa no era atlética, ¿eh? ¿Cuánto ha mejorado? Ah sí, la madre alcoholizada, cómo olvidarla, uy, en ese minuto, en ese fragmento me dispararon con el ti Y compran una bataca eléctrica Por si no sabían que existía, pues yo tampoco, son caras y soy pobre, maldita pobreza Saya más feliz que nunca, pues ya probó el harem, cómo no va a estar feliz, ya se nota la lujuria en su mirar, Kazumi compra algo que no necesita por comprar Tampoco necesito un harem, pero aquí la tenemos, hipnosis Dios, ¿cómo se hace eso? Debo aprender Vecino, eh, mire los ojos de este peluche de ojos desproporcionadamente grandes Deme a su hija, deme a su hija, hijo de su, deme a su, no, 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 suelta a los perros, no, no Me lleva la chingada, que hice mal, Kazumi feliz viendo por detrás a su harem, ¿y qué creían que veía, eh? ¿Que no vieron el opening? Oh Dios, la adorable aún sigue dentro, Rimi lucha, lucha, si sigues ahí haremos que vuelvas Tras notar una mirada desagradable de perversión en su parte trasera, Asaya dice, ¿qué ves perra? Y Kazumi finge diciendo Dios, Kazumi debe hacer algo, debe ser Obi-Wan Kenobi, o tener poderes Jedi Batería, Asaya, no sé ustedes, pero está más feliz que nunca Y ahora sí, plática de chicas de banda, ¿qué haremos ahora? ¿Space? ¡Space! ¡Vasilios! ¡Sacqui no, vatachoco, moh, asiste, ta! ¡Ah, go, men! ¡Vatash mo, chato, zurechata! ¡A space, perras! Dae dice, falta personal, yo me largo, chinguen a su madre ¡Ah! ¿Mmm? ¡Te traigo! ¿Nonde? ¡Guy, si te gana una anciana, por más dopada que estés y estás penosa, en eso sí me la pellizcas, pinche Kazumi ¡Ja, ja, 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 ja! Todas dicen, ayudamos ¡Saya con cara de mierda! Yo no escapé de la panadería para venir a trabajar aquí La anciana dice, sobres, a ver qué hacen Güey, hazlo, o sea, ve que trae barrio O sea, esa mirada es de que si te navajea a las 12 de la mañana si no le das lo que quiere Arise y Saya mostrando su inteligencia que solo proporciona la lujuria de Kazumi O sea, su que en ver se las pela Todo el precio es igual Su, Suki, si ves esto es broma, amigo, no, no te creas Rimi trabajando, Dios, hasta tonta es adorable ¡All right! ¡Sí! ¡Kao! Kazumi viendo cómo extender su perversidad en otras nuevas víctimas Mientras todas ven que hasta la dueña tiene corazón ¿Tienes la banda? ¿Eh? En medio hígado y el que le queda, obviamente Y probablemente un cuarto de pulmón tras fumar tanto La rodilla ya no la tiene, por eso tiene el bastón Aparece la hipnotista Dios, cuánta envidia Digo, digo, suéltala, carajo, suéltala Si te metes con ella, te metes con el barrio entero Aparece Rimi Mayor, la Prezi lésbica Dios, ¿dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Quién es ella? ¿Qué, qué, qué? Prezi, Prezi No, no, Prezi lésbica Había una chica aquí hace dos segundos que decía ser Superman ¿Qué hiciste con la presidenta, perra? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? Dinosos, te juro Prezi, Prezi, qué bueno que estás aquí Y tú, tú, tú sigue con tu lesbenismo y sigue intacto Y... Espera, un segundo Claro, qué idiota Cómo no lo noté antes Perdón, no lo vi, no lo vi antes La Prezi tiene una gemela Debe ser igual de lésbica Por eso tiene su propio harem Glinglitter ensaya Y Arisa ve forma de crecer y abrir sus alas Y hacer que el lesbianismo Posesione a la gemela de la Prezi Y llega un grupo que ni conocemos No sabemos su historia Pero esperamos que sea igual de sucia y lésbica Que la de Popping Party Oh Dios, esa chica tiene una cara de amar a los perros Que odios Que un segundo Que adorable Dios, ojalá tenga una hermanita menor Con esos ojos verdes Conmoveran al mundo Y ese azul teñido de istacalco Se verían adorables en una hermanita menor Ojalá No sabemos su historia Ojalá Ojalá Pero ojalá Un día En fin Nos valen madre Si no hay lesbianismo Empiezo a sentir escalofríos Y una especie de colt en mi nuca Veamos en cuanto tiempo Kazumi tarda en buscar víctimas nuevas Para su Dios, no me dejo terminar la frase Se pone nerviosa Si la dueña Ofrece darles un polvo Que hará que se calmen Y tras eso Es un premio muy extraño Pero me encanta Es un crack Kazumi molesta De que toquen a su más reciente miembro Ok, de la banda No, no, no De la banda Y podemos ver a Lisa Digo, a esa chica café De pelo café Llorar La anciana la consuela Y algo que es elemental En la música Diablos, quise decir drogas y desnudos Diablos, quise decir ¿Por qué siguen viniendo Si la van a cagar? Ya no vuelvan Ya cállate Ya cállate Live Te no Es un gran gran Un 100% No es nada Creo que no me entenderán Con metáforas Con todo eso Me refería a posiciones E inventar tu propio paso De duranguense Pero creo que entenderán La cara de la pelea azul Me dice eso Bueno, excepto tú Tú sí tienes cara de tonta Admito Bueno, sí Se enredó con los cables Del teclado Y se electrocutó Pero no lo notó nadie Hasta que empezó a convulsionar Y la parte del esqueleto Pero si es que puedes Claro, hablo en serio Hoy no duermas Voy al hospital Sabias palabras Que hicieron eco En Rosalia En Rosalia En... ¿Cómo se llamen? Vamos a salir un poco Del personaje Lo que dijo ella Es gran parte ¿Verdad? Creo que en mi experiencia He visto El 80 85% Se basa en eso Al final es arte Que es una manera de expresión No importa si es rap Rap O lo que sea Al final es la música Es... Es... Es arte Es... Es una forma de expresión No importa si Yo... Yo sé que hay mucha gente Que dice No, yo estoy libre De las reglas de la... No es cierto El hecho de que tú hagas algo Encima de eso Ya estás... Ya estás expresando algo Ya estás expresando Que tú finges Porque no puedes realmente O sea, nada más por... Por semántica No puedes estar fuera De las reglas de la música En el momento en el que tú Lo que haces es música Y la gente no sabe Antes de subirte a un escenario Si estás mal ¿Sabes? Eh... Me tocó ver gente Que se subía al escenario Y cambiaba Se pintaba de pelo Se usaba... Se usaba humo Eh... Conoci a un chico de lentes Que se pintaba La mitad de la cara de azul El cabello de verde Un desastre Era... Era extraño Y... Y hacía una fiesta Su música era muy... Muy fiestera Y... Y gente que se subió Con un hospital Con un... Un familiar hospitalizado O sea, ese tipo de cosas Que la gente a lo mejor No sabe Ya sea por competencia Con cierto trabajo Al final del día Eh... Hay algo que muchos dicen Que sí es cierto Que la música puede tener Muchas cosas buenas Pero que al final del día Es un trabajo más Que sí Tiene muchas ventajas Pero es un trabajo más Y hay gente Que en los trabajos Simple y sencillamente No puede estar En fechas importantes Y así pasa Con la música también Me importa el tamaño Sean cien mil personas Quinientas Ya pagan un boleto Esperando ver algo Algo bueno Esperando ver normalmente Algo bueno Y es algo que en países Con una cultura de entretenimiento Como Estados Unidos Entienden de una forma Que a veces es hasta cruel Incluso Eh... Pero debe ser... Pero debe ser así O sea... No siempre es perfecto Que claro Que hay alguien afinado Que atrae mucho Mucho más Pero no es el show completo El cantar bien Es... Yo creo que Una de esas pequeñas verdades Que todos hemos escuchado Alguna vez vagamente Que... El darlo todo El expresar El... El interpretar Todo ese tipo de cosas Y... Entonces sí Es una gran verdad Lo que dice A veces no siempre es Es el... El tocar bien El... Tú estresarte por tocar bien Sino darlo todo Y expresar eso Que es lo que muchas veces Eh... Tratan Y por eso a veces El artista El... El cantante Busca sonreír En el escenario En que se le esté pasando De la chingada Volvemos Descanso lésbico Audición lésbica ¿Recuerdan lo que dije Sobre tocar frente a menos personas? Pues... Estrés desbordante En la cara de todas Momentazo que pensaron Los escritores Tratando de no cometer errores Con alguien que lo único que busca Es un show completo No pensarías Que pasaría Bueno, sí Si vieron lo... Si vieron lo que hicieron Una noche antes Oh, sí Sí, no, no, no te lo imaginas No, 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 no No te lo imaginas O sea, Arisa se subió al... O sea, Arisa se subió al teclado Se le subió Tai Y Sayan metió las... No te desequivocas de Arisa Güey, ¿qué está pasando? Las guitarras en total descontrol Y Dios, cuántos errores Se salen de tiempo Güey, el bajo... No, olvídalo Se le perdona a mi futura esposa Y se callan Dios, es doloroso Cambiemos Esa cara, aunque no lo crean La he visto antes En un vendedor que me dio 5 tacos Y solo pagué 3 Y bueno, en algunas audiciones El punto es que... Güey, se tuvo que sentar Todos sabían que lo habían hecho mal Y Kazuma en su absoluto lesbienismo Dice... A mí me vale madres Yo lo hice bien Es culpa de ellas Por no seguirme La dueña dice Este lugar será clausurado Encontraron un olor extraño Saliendo de los almacenes Olvidé apagar el cigarro Y la María se quepó No lo notaron hasta que la ardilla Empezó a reírse afuera Ending Y terminamos con el capítulo Más doloroso de ver No sé cómo sigo en YouTube Diciendo tantas pendejadas Y hasta acá Como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte para más videos Ya estamos en el 9 Pronto 13 Adiós